Música He entrado a la casa, no saldrás tímelo de aquí ¿O qué fue eso? Música Auxilio, auxilio, eso se acerca de la locura Auxilio, 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 eso se acerca de la locura Esta loca tiene trampas en todos lados, pero de aquí no se escapa Abre la puerta tú Estuvo cerca El río Joaquín ya se escapa Por fin, solo el amicaminete ya es capaz El río Joaquín ya se embarca Este es el segundo punto de vista Enfemento No se encuentra en un lugar El río Desvídate de este mundo